El líder social y presidente de la Asociación de Campesinos del Alto Sinúa Sodeca Cerveleón, José Cogoyo, fue declarado objetivo militar por las autodenominadas Autodefensas Gaistanistas de Colombia. La denuncia de la asociación precisa que el vocero campesino iba a ser asesinado el pasado 7 de mayo en la vereda La Chica, población del sur de Córdoba, donde tenía programada una reunión campesina. Narran en el oficio que enviaron a organizaciones defensoras de derechos humanos y el gobierno nacional que al sitio se anticiparon al menos 20 hombres y una mujer, la que se presentó con el alias de La Política y dijeron que nadie se iba hasta que llegara Cerveleón Cogoyo porque la intención era asesinarlo delante de todos. Agrega la asociación en un comunicado que el líder social ha sido víctima de una campaña de desprestigio y que los jefes de escuadra del grupo armado ilegal lo señalan de ser guerrillero asociado a la FARC y de haberse robado dinero del Plan Nacional Integral de Substitución de Cultivos Ilícitos, hecho que desmiente porque ese programa no gira recursos, los maneja el Estado para aplicar en los territorios. Por fortuna, Cogoyo no pudo asistir a la reunión, de lo contrario, lo hubiesen asesinado expresa el documento. El líder social fue recientemente objeto de un atentado criminal y resultó ileso. Ya el vicepresidente de la asociación, José Gilmer Cartagena, fue asesinado en el año 2017 y según la agremiación, los responsables fueron los miembros de las denominadas AGC.